Caminan en grupo por el margen del río Bravo con el objetivo de entregarse a las autoridades de Estados Unidos en la frontera con México. Esta es la situación de cientos de migrantes que buscan refugio, documentos y en definitiva permanecer en el país de forma legal. Entre ellos corrió el rumor de que podrían cruzar hacia los Estados Unidos, entregarse a las autoridades y con ello arreglar su situación migratoria. Gran parte de ellos se movilizan por el temor de que pueda repetirse lo ocurrido el pasado lunes en un centro migratorio en el que fallecieron 39 extranjeros. El Gobierno de México informó que tras las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República se han identificado ocho presuntos responsables del incendio. Además, señaló que todos los posibles implicados en la tragedia serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño. Según organizaciones civiles mexicanas, el 2022 fue el año más trágico para los migrantes en el país, donde cerca de 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia los Estados Unidos.